¿1-1-2 en qué puedo ayudarle? Mi padre se ha caído en la piscina y creo que no respira. ¿Cómo se ha caído en la piscina? Soy Miriam Márquez, la jueza de instrucción. ¿Cree usted que había alguien interesado en asesinar a su padre? Todo empezó con la firma de la fusión del despacho inglés. Éramos una familia muy unida hasta ese día. No voy a firmar este acuerdo. ¿Por qué decides hacer esto ahora? Todos tienen un secreto. Pero os hemos hecho personas sin escrúpulos. Una vez que él fallezca, seremos nosotros quienes decidamos qué hacer. Cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en saltar. Necesito ocuparme de mi familia. Tu familia está aquí. Hay algo más. Hace 30 años tuve un hijo con otra mujer. Y ahora nos tiene que lanzar toda su porquería justo en el último momento. Debe tener prisa. Carlos, juntos podríamos hacer las cosas de otra manera. No me conocéis de nada. Pero por algún motivo mi padre confía en ti. Y me ha pedido que yo también viaja. Señor Fuentes, quiero que el bufete cambie. ¿Por qué yo? Mis hijos sois vosotros. Y no voy a dejar que un desconocido venga a quitaros lo que os pertenece. Ahora mismo tienes ante ti dos caminos. Uno está lleno de problemas. Esa voz de hijo abandonado no vas a poder mantenerla mucho tiempo. Todos tienen un motivo. Mi marido estaba muy enfermo. Él mismo nos lo contó. Le quedaba donde poco tiempo de vida. Debía marearse y cayó a la piscina. A Julio Fuentes lo mataron. Dígame, ¿eran ustedes una familia feliz? ¿Quién comete traición?